Música Sin mediar otra demanda del ejército mexicano para contar con el marco jurídico que estuvo solicitando desde cuando Felipe Calderón lo lanzó a la calle a pelear contra el narcotráfico, ya logró esa condicionante legal que la semana pasada por fin le otorgó el Senado de la República al aprobar la iniciativa presidencial para la creación de una Guardia Nacional que aprobó la totalidad de los senadores asistentes a esa sesión de ese día. Fue la culminación de un trabajo político en el que Morena, el partido mayoritario, aceptó las razones de sus opositores por entender que así convenía a los intereses nacionales para recuperar la seguridad perdida a manos del crimen organizado. Esperemos que ya nunca se nos pierda. Ojalá que recuperemos también la paz. Música Música Música